Hola amigos, hoy me dijeron que hay un mapa escondido en nuestra casa. ¿Pero quién lo dijo? Este es ir un tesoro y lo vamos a encontrar. Espero que haya juguetes ahí. Pero no nos preocupemos por eso de los juguetes, porque ahí hay una misión y por eso no hay juguetes en Tepeji del Río. ¿Ese tesoro de quién es? ¿Quién nos lo dejó? El abuelito de mi papá, que por supuesto ya murió. Por eso no nos va a decir las pistas. Tu abuelito Pedro. Por eso no nos va a decir las pistas, porque mi abuelito Pedro ya murió. Pues aquí está el mapa para que recordáramos. Y ahora voy a ir avanzando con mi cara. Fíjate, ves por acá. Fíjate cómo está la vuelta, mira. Y aquí está la casa, vuelta por allá y nos vamos por ahí a aquel lado. Viste. Sigan las indicaciones, aquí te lo dejo. Te seguimos. ¿Qué crees que le levanté la besa aquí? Nos encontramos con la siguiente pista. Por aquí es el camino, chécale bien. Checa tu mapa. Mira, mi papá no las rescató. Ponlos en tu carretilla. ¿Este es el tesoro? No. Esos los dejaste tú ayer. Checa, si es ahí, tu camino. Checa, si tu camino está indicado ahí en el mapa. Sí, creo que sí. Porque ahí hay un montón de tierras. Ten cuidado con las ventanas abiertas, ¿eh? Sí, me voy a tener cuidado. Tú no te preocupes, tú no sígueme. Ya, operado con la cabeza. Yo digo que es más para allá. A ver, checa en el mapa. Es hasta donde está el último local. A ver. Ajá, dice que aquí tenemos ya. ¿Por aquí ya llegamos casi? Sí, dice mi abuelito que aquí es la parada hasta este local. ¿Sí? No, allá hay un último local, allá, mira. Último local. Es verdad. Encontramos el... Sí. ¿Qué has visto, mamá? Algo. Espera. Espera, mamá. No, ¿qué has visto? Mamá. ¿Qué ha visto esto? Ay, algo está duro aquí. ¿Qué estará? A ver, está en el mapa. Ahí tienes tus herramientas. Llévate tu carretilla. Llévate tu carretilla para allá. Pérdeme. Sí, pero llévate la carretilla para que allá vayas a echar lo que puedas, lo que encuentres. Ahora sí, tu pala. Y vamos a ver qué hay ahí. Con cuidado, con cuidado. Eso, no la agarres con la pala. Con pura pala. Escárbale bien. Está muy duro. Oye, ten cuidado. Estoy sintiendo algo duro aquí. A ver. No, no, abajo ahí, ahí está blandito. Fíjate. Usa la pala porque puedes encontrar una espina y te duele. Ajá. Donde estaba la mero centro de la cruz, ahí escárbale, hijo. No, mete la pala y escárbale. Eso. Ahí se ve algo. Ahí se ve algo. ¿Qué será? Descárbale bien alrededor. Alrededor. Eso. Ahí se ve. Ya se alcanza a ver algo. Métale la manita y sacale la tierra. Tienes un instrumento con el que puedes hacerlo, ¿eh? Dinero. No invientes, que es dinero. A ver, a ver, hijo. Acá. Echalo para acá, tu carretilla. Acá, abralo. También la pás. Ya vi una zumbita. Llegando a... Allá lo abrimos, ¿no? No, pero tienes que abrirlo porque... Y el otro cacho del mapa, ¿qué pasó? Que no es aquí, ya no vamos a poder avanzar. Viene con otra pista. Además, viene con un regalo. A ver. Wow. ¿Qué es eso? Un huevo kinder. Y este... ¿Eso qué es? No sé. ¿Monedas de oro? Creo que es para mamá, ¿o no? No, ¿por qué? Mira esto. A ver. Ah, ah. Mira lo que es. Ay, mira, una lámpara. Sí, mira. Aquí está otro mapa. Para que leas el mapa. A ver, vamos a ver si coincide con este hijo. Tienes que usar tu herramienta. Mira aquí que está noche. ¿Vamos a usar qué herramienta vamos a ocupar? El masking. Vamos a pegarlo. Pero ahí es noche, ¿verdad? Mira a tu mami que te ayuda. Ten, pásame tu estuche. ¿Verdad que ahí es noche, ma? ¿Verdad que ahí es noche, ma? Sí, mi hijo. A ver, pásame el masking. Vamos a esperar a que se haga noche aquí. ¿Para qué? Para ver, nos vamos a ir aquí. Ah, no. Yo creo que no. Ven. Vamos a interpretar qué dice ahí. Vamos a leerle. Mira. Tu papá va a pegar el mapa. Cuidado. Voy a ver si hay algo más. Pero con la pala, porque con las uñas te puedes espinar. Voy a ver si hay algo más. Escavaré toda la tierra. Yo creo que ya no. Ya está muy duro. No, creo que es el tesoro. No. Oye, sí, sí. Si aquella vez hubiera yo, me hubiera quedado. Calma. A medir la luz ahí. ¿Tú ya le hubieran dicho del dinero, mami? Ay, si yo me hubiera muerto del sur. Ven, hijo. Ven, ven. Me encontré una pierna. Hijo. Mijo. Ya tenemos el otro pedazo del mapa. Vamos a proseguir. Pero ahora, en lugar de ser anaranjado, es de color azul el camino. Mira. Ya estamos aquí. Ahora, ¿para dónde hay que irnos? Estamos aquí. Ah, cierto. Hay que regresar. Ahí hay otro. Aquí hay que regresar y seguir por este lado. Aquí está el tejado de lámina. Por aquí veo que este es un pozo. Y aquí está la tubería. Y aquí está una carita feliz donde indica que está... La otra marca del tesoro. Oye. Vámonos. ¿Tenemos una cosa, papá? Dígame. Yo creo que habrá otra pista. Ya está la pista ahí. Ya encontramos el otro pedazo de mapa. Pero si encontramos todas las pistas. Son dos. Son dos. Agarra tu cardilla y vámonos. Sigamos las indicaciones del mapa. Nos regresamos y nos vamos... Cuidado, te caes atrás. Aquí, hijo. Ya. Ay, no. Tiene mi huevito y mi carro. No importa, al menos el huevito tiene cubreción. Porque si no tuviera cubreción, si no tuviera cubreción, puma al suelo y adiós, huevito. Cuidado con el cierre de la ventana. Cuidado con la cabeza acá. Por aquí ya había una señal. No te olvides de tu video. No te olvides de tu video. Yo creo que te pasan por aquí. Amiguitos, creo que nos hemos perdido. Espera. Oh. tiene tu mapa que dice ahí que hay un pozo por ahí a ver checa si está el pozo si está el pozo aquí está un pozo ahí está el limón está correcto el limón a ver ven está el pozo está el limón está el limón ahí y aquí dice gira tenemos que rodear el limón de aquel lado pero ven tu carretilla vámonos él quiere ir sin carretilla tienes tiempo a tocar y tu palo cómo vas a estar hay mucho terreno pero no olvides llevar la carretilla observas algo aquí encontramos la señal hay cuidado trae tus herramientas la carretilla ya no oye escávale no eches tierra hacer agujero tienes que hacer agujero hasta que encuentres algo no te olvides de tus suscriptores no te olvides de expresarle a tus suscriptores lo que estás viviendo no te olvides de tu video ya no si acá está háblales algo diles diles lo que estás haciendo para sacar aquí está muy duro acabo de encontrar algo un fósil un fósil creo no es un fósil a ver voy a revisar ¿es un fósil? estoy viendo rayas creo que es un un velociraptor o quizás solo es una piedra normal estoy viendo algo has descubierto una parte ¿cómo? no me di cuenta que estaba eso ahí antes el tesoro más grande ¿ya? ¿ya lo sacaste hijo? ya ya fue eso que encontraste ábrelo a ver qué ¿cómo tú no le querías comprar y él sí? es que era un tesoro ¿cómo están carísimos? ya huele como son carísimos por eso yo no me alcanza ¡ah! otro Lego sí que era un tesoro ¿no? oh my God ¿y esto qué es? hay que averiguarlo ¿qué es esto? a ver qué es hijo es la tabuelita y ya te va a decir qué ¡ah! 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 ¡súbete el pantalón! a ver mi amor ¿qué es? son palitos chinos son palitos chinos ¿con qué se? son palitos chinos echemos lo que nos encontramos en la carretera de hijo y los vamos a mirar no lo inventes con razón era un gran tesoro pues y eso es carísimo ¿cómo no? a mí no me alcanzaba para Lego mira cuántos hay y su palito 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 ve a echarla allá y ahorita vienes por la basura y la palita ya cierra tu video ven voy a escorbar más voy a escorbar a ver qué hay allá una ¡ya! ¡Gracias!